Ministro de Hacienda por «guerra comercial», Chile tiene mecanismos para defenderse el dólar llegó a su valor más alto este año, con 645,5 pesos. Felipe Larraín confía en que Chile es uno de los países del mundo que está mejor preparado. Larraín lamentó la escalada de «proteccionismo» a nivel internacional. Ante la nueva subida del dólar, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, aseguró que Chile tiene los mecanismos necesarios para defenderse en caso de una guerra comercial. Luego que la moneda estadounidense llegara a su valor máximo del año, 645,5 pesos, el ministro aseveró que «a nadie le conviene una guerra comercial, a nosotros tampoco». Yo quiero sí decir que creo que Chile es uno de los países del mundo que está mejor preparado. Incluso en caso de una guerra comercial, Chile tiene un mecanismo para defenderse. «A nadie le conviene, yo espero que podamos evitarla, lamento que hayamos visto una escalada de medidas de proteccionismo hoy día en el mundo», sostuvo. «Cuando se adoptan medidas, lo que sabemos es que después vienen las represalias», lamentó Larraín. Debido al alza del dólar, el cobre bajó a 3 dólares con 3 centavos por libra en la bolsa de metales de Londres. Posibles implicaciones economistas aseguran que en caso de una «guerra comercial», el país puede verse afectado en alzas en elementos como la benzina y un aumento en la deuda pública. La economista de la Universidad Finisterrae, Luz María Koch, planteó que «una turbulencia de cualquier índole que sea incertidumbre genera que el tipo de cambio suba porque es una moneda de refugio». Entonces generalmente cuando los ambientes están un poco turbulentos el dólar es uno de los índices que sube. Por su parte, el académico de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón, comentó que «en el corto plazo, se ve que la devaluación va a empezar a acercarse a los 650 pesos, pero eso tiene otro efecto financiero que si se mantiene empieza a afectar las deudas del país». Las deudas en dólares suben su volumen si el peso se devalúa, precisó.